Hola amigos de Cactos, ¿cómo están? Hoy en Buenos Aires es un día de lluvia, muy relajante después de tanto calor. Hoy les voy a dar dos tips para acelerar el crecimiento de sus suculentas. Miren, hermosas quedan. Algo que tienen que tener en cuenta primero es respetar las reglas básicas de las suculentas. Respetar temas de iluminación y de riego. ¿Qué quiere decir esto? Iluminación, como ya hemos hablado en otros videos, debe ser media sombra. El sol está demasiado fuerte y es posible que las queme a nuestras suculentas. Por otro lado, el tema de riego tiene que ser solamente cuando el sustrato esté seco. Mientras tanto les voy mostrando las suculentas que tengo. Es importante no solo respetar las leyes básicas de las suculentas. Cuando digo leyes básicas, o sea, cuidados básicos. Sino que también investigar qué tipo de suculenta tenemos y qué cuidados particulares necesitan. El primer tip es el siguiente. Hay que cambiarle la tierra una vez por año. Cambiamos el sustrato una vez por año. ¿Sí? Y de paso cambiamos la maceta. El cambio de maceta debe ser un poquitito más grande que el anterior. Un dedito más grande, no mucho más. Pero es importante hacer un cambio de sustrato entre un año y dos. Preferentemente un año. Y el segundo tip y último es aprovechar el agua de lluvia. Es el mejor riego que le podemos dar a nuestras suculentas. Si no está lloviendo, juntamos agua de lluvia y luego las regamos. Recuerden que las suculentas no necesitan ser regadas tantas veces a la semana. Entonces es posible que podamos guardar esa agua y después regarlas. Con estos tips van a ver el cambio que van a tener sus suculentas. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!